¡Hey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es miércoles, ayer no grabé, lo siento, os dejé colgados, pero pues ya os dije que tenía oráneo en el dentista y bueno, sabéis que estaba atacada, entonces pues no grabé. Y hoy iba por el mismo camino porque ayer al final no me hizo nada, bueno, sí me estuvo viendo, me hizo una radiografía y tal, el procedimiento me lo hacen hoy. O sea que la anestesia viene hoy, está tarde a las 7, entonces hoy tampoco tenía pensado grabar, pero digo, es que de todas maneras me iba a quedar allí tirada todo el día, pero vas a estar pensando en solo eso, ¿verdad? Pues mejor haz algo y ya está. Entonces, como tengo que hacer la comida, ¿no? Voy a hacer unos videos con salchichas, tampoco tengo ganas de comerme demasiado la olla. Y ayer como salí bien del dentista porque no me anestesiaron ni nada, pues entonces pasé por el día, pero vaya, no tenía la cabeza en todo lo mío porque estoy sin sal, estoy sin leche, estoy sin baladienas y son cosas que no compré. Pero me traje dos tortillas de patatas para la cena, que estaban de oferta al 30%, pero nos las comimos ayer. ¿Y qué más compré? Ah, bueno, y lo típico, el pan bimbo, el pan bimbo sí que me acordé. Pero me traje uno de la bimbo porque el día tiene ese del Quijote, que no es que sea malo, sino que dos veces que lo he comprado se ha puesto malo enseguida, entonces paso de comprarlo. Así que pues compré este hasta que haga un pedido, que supongo que haré un pedido luego cuando venga, si no estoy muy mal. ¡Ay, bollitos también compré! ¡Ay, mi papá! Pues si luego no estoy muy mal a la tarde, cuando venga pues haré un pedido en el Monaya o en el Carnefuro o algo, porque eso me necesito sal, que por aquí no está, porque a mí me gusta la sal costa, y esa por aquí no está. Sal, leche, magdalenas, lo del niño que me falta, el bichí, el tinto, que era un pedido normal y hasta si yo quiero comprar una vez al mes, pero es que no se puede, no se puede porque se gastan las cosas. Bueno, pues ayer estuve en eso que entré, y ya te digo, entré a por el pan, la leche y tal, y eso que no encontraba la sal, y se lo pregunté a la muchacha, digo, porque me han cambiado las cosas de sitio, digo, ¿dónde está ahora la sal? Y entonces me lo dijo, me fui para allá, bueno, pues me leí a coger cosas y me vine sin la sal. Oye, me da una rabia eso, pues tenía una oferta, entonces compré unas salchichas, que son las que voy a utilizar ahora, unas salchichas de campo frío, que son las que voy a hacer, pues eso, unos fideos que se hacen muy rápidamente y no tienen así nada raro. Frescos, auténtico, longaniza, con tripa natural, calidad y sabor, producto fresco de campo frío, el 30%, estaban, su precio normal creo que eran 1,50, ¿no? Una cosa así, no lo sé, no me acuerdo, no me habéis mucho caso. Creo que me salió por un euro. Y esto que también está de oferta al 30%, que lo haré pues seguramente esta noche, chuleta de pavo al ajillo, estas salen muy buenas las del día, lo que pasa es que tienen otras que en vez de estar cortadas así en filetes, está en rodajas, dijéramos, ¿vale? Y esta está como más blandito, como más gusto, si sabes tú que el pavo es un pelín, se queda un poquito revenido. Entonces, pues esa que está así en rodajitas se queda muy jugosito, ese me gusta más, pero no tenía, así que compré estas, ¿eh? Que son modas, esto lo haré esta noche, ¿lo veis? Pues ya está, pues esas fueron mis compras de ayer, que ya te digo, nada, 5 minutos que estuve en el día, porque a pesar de que no me habían hecho nada y tal, claro, como sabía que tenía que ir hoy, porque me dieron cita para el día siguiente, pues entonces anoche estaba ya, pues seguía atacada. Seguía atacada, decía mi marido, ¿quieres ir a un chino? Digo, no, 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 acaso. Estas vidas las siento. Tengo que mirar, he estado echando un ojo a Shein, porque claro, como me han hecho, me han dado puntos por hacerme la devolución y todo eso, entonces tengo descuentitos, y he estado mirando así, más o menos, las cosas que había yo comprado en oferta, siguen en oferta. O sea que para mí que el Shein, todo eso que te dice, oye, oferta, oye, el 15% y tal, el 15% lo tienen siempre. Pues eso, que estuve echando un vistazo y siguen los mismos precios, siguen las mismas ofertas. Así que vendré a volver a pedirlo. Como no es nada urgente, cuando lo pedí, sí, porque quería las fundas de las sillas, las quería, oh, porra, con la cebolla. Las fundas de las sillas las quería para Navidad, pero pues no llegaron para Navidad, porque no han llegado. Pero bueno, que está la peluca y todo al mismo precio, así que lo voy a volver a pedir casi todo. Solo me fallan un par de delantales que a mi mamá le gustan, yo no uso delantal, como podéis ver, me resulta muy incómodo. Y total, tampoco soy de las que me mancho demasiado. Pero a mi mamá sí que le gustan los delantales, pero unos que llevan como una cuerdecita también, en vez de en el cuello, lo llevan en el cuello y detrás en la espalda. Y de esos no encuentro por aquí, y ahí hay. Entonces yo voy a comprar un par, pero eso sí que están un pelín más caros que la primera vez que lo compré. Pues os estaba hablando de Shein, eso que he estado mirando en Shein, y que todos los precios más o menos siguen siendo los mismos, así que voy a intentar pedir todo lo que había pedido, porque hay cosas que me interesan, como la lamparita, las fundas de las sillas, la peluca y todo eso, me interesa mucho. Entonces voy a pedirlo. Y también estoy pensando en traerme un halo de luz, que allí son bastante baratos. Entonces, no lo sé, porque estos problemas que tengo yo con la luz, me están provocando que vaya a mirar cada 2x3 que esté mirando cámaras. Y no me quiero comprar una cámara, primero porque es una inversión, que ahora no la necesito, porque tengo tropecientos móviles. Entonces, al final me compraré una cámara, y la cámara implica pasar los clips al ordenador, y editar desde el ordenador. Y no quiero meterle esa traña al ordenador, porque lo necesito para trabajar. Y entonces estar editando un vídeo todos los santos días en el ordenador, me lo va a cascar. Paso. Entonces quiero seguir en los móviles. Así que creo que a lo mejor trayendo un halo de luz, que yo no sé si podré estar con un halo de luz ahí, que me esté dando en la cara, tal como irte con los ojos, no lo sé, no lo sé. Voy a ver de las niñas así, de canales que yo conozco, a ver quién tiene un halo de luz, a preguntarle a ver si eso molesta mucho y tal. Claro, tiene que ser una niña de maquillaje o algo así. Bueno, no lo sé. Si alguna de vosotras tiene un halo de luz, estas que se ponen alrededor del móvil, porque yo que sé, porque subáis fotos a Instagram o tal, decidme, molesta mucho. Si yo estoy hablando aquí, tengo todo un aro alrededor del móvil, con una luz, no sé yo si me va a molestar demasiado a los ojos, no lo sé. Pues bueno, pues el dentista, que ayer estuve en la muchacha, es una muchacha, la dentista, muy agradable, muy agradable la muchacha, la recepcionista también, muy agradable. Y yo entré ya pidiendo perdón, yo se lo dije a ella. Digo, mira, antes de nada te pido perdón, digo, porque soy la peor de las pacientes. En cuestión de dentista, soy la peor de las pacientes. Y la muchacha, no, no, no pasa nada y tal. Y entonces, pues me dio que estaba atacada, porque estaba atacada. Y cuando me dijo, pues eso, que hoy, que me tenían que poner anestesia y todo, yo digo, madre mía, me vais a tener que atar. Dice, no te preocupes, yo te ato si es necesario. No, dice que me puede poner un sedante si yo quiero. Porque claro, yo se lo dije, digo, yo tengo asociado a un dentista, a cuando me sacaron la moneda del juicio, me tuvieron que pinchar cinco veces, porque eso no había manera de dormirlo. Y yo no sé si tengo la boca hipersensible, pero cinco veces me pincho el pavo, que era un dentista. Y tengo asociado dolor con el dentista. Entonces, ella dice que no, que tú tienes que ir al dentista y no tienes por qué sentir dolor. Dice, tú vienes aquí y nosotros te ponemos anestesia y tal, y no te tengo por qué dolor. Si te duele, pues se para y te vienes otro día o lo que sea. Que no te tiene que doler, pero si te duele es porque hay infección y no sé qué. No lo sé. Ella dice que no tiene por qué doler. A mí, aquella vez me dolió con ella, no lo sé, ya te lo diré. Pero bueno, eso que me ha dicho, que vaya hoy, dice, tú vienes. Porque ayer me decía, o te doy hora para ahora o ya para la semana que viene. Y yo pensé, digo, pues mejor para la semana que viene, porque ahí tengo toda una semana para prepararme. Pero luego en el fondo pensé, digo, es que te vas a relajar y al final se te va a quitar las ganas, ¿no? O sea, te va a entrar el miedo y vas a decir, no, y ya está. Digo, no, nada, me voy a la mañana y ya está. Y entonces mi hijo dice, pues tú vienes y lo intentamos. ¿Qué podemos? Que estás tranquila y podemos. Bien, ¿qué no? Pues nada, vienes otro día y ya está. O sea, la muchacha te da mucha confianza, es muy cariñosa y luego también me dijo que en todo caso que ella me podía poner un sedante porque ella me dijo que además de dentista ella es médico. Dice, yo es que soy médico. Dice, entonces, si tú quieres yo te puedo poner un sedante y además pues entendía lo del hipotiroidismo y lo de la insulina o de la diabetes y tal. Y entonces pues la muchacha está muy puesta en todo y eso me dijo, pues si quieres, si vemos que lo necesitas yo te puedo poner un sedante. De todas maneras me dijo, tómate una valeriana una hora antes de venir. Pero valeriana no me voy a tomar porque sabéis que la valeriana a mí me pone súper activa. No, pero sí que me tomaré un par de esas de Lidl, de esas relajantes. Pues me tomaré dos bolsitas de esas un rato antes de ir. Porque ya te digo, tengo hora a las siete y media. No, a las siete creo. Bueno, tengo la tarjeta. Ah, qué horror. No quiero pensar en ello. Pero vaya, muy agradable. Estoy contenta con la muchacha y eso me hizo la radiografía y tal. Treinta pagos te cuesta hacerte una radiografía del dentista. Los precios de los dentistas, ¿verdad? Porque uno de los comentarios que más se repetían el otro día cuando hice el vídeo de que tenía aquí al dentista era eso, que no me iba a hacer daño pero que lo que más me iba a doler era el bolsillo. Yo ya te digo, la radiografía vale treinta. Lo que es la extracción y tal, eso cuesta cincuenta. Claro, si eso vale cincuenta, el empaste o era más caro o era más barato. Creo que el empaste vale treinta. La extracción vale cincuenta y la limpieza, que me voy a hacer una limpieza, la limpieza y el mantenimiento, dijéramos, eso vale setenta. Más o menos esos son los precios que rondan. Ahorita mismo en el dentista de aquí del pueblo. Esto es un pueblo pequeñito, un pueblo de vacaciones, un pueblo costero, de la costa catalana vale, o sea, los de Basilios de España no sé cómo está la... ¡Ay, garbanzos compré! Los dejé aquí porque hoy tenía pensado hacer garbanzos pero al final he hecho esto porque es más sencillo. Lo que pasa es que como me lio hablar con vosotros pues entonces llevo ya aquí una hora pero después se hacen cinco minutos. Pues eso, que compré garbanzos pero ya los ha de bañar. He cortado el tomate pero le voy a poner también tomate frito. Ah, no, sí que tengo fideo gordo, tengo fideo gordo y fideua. Y tomate, que necesito una de tomate. un vasito por persona. Entonces lo que hacemos es poner un poco de aceite de oliva en la sartén. ¡Ay, madre, que no le había dado a grabar! Ahora sí. Lo siento, es que os he cambiado de postura. Os he puesto ahí más cerca porque normalmente en las recetas os tengo siempre muy lejos, ¿verdad? Esta es toda la sal que me queda pero por fuerte está el sal del olivo. Luego le doy un poquito de sal y entonces le ponemos el tomate y ya te digo, es un paso que te puede saltar, ¿vale? Que puedes poner directamente el tomate frito. Este lo voy a poner después. Pero ya que lo tenía cortado tampoco voy a tirar el tomate. Ponemos la cebolla. Aquí tengo la cebolla y un ajo. Una cucharadita de pimentón y el tomate frito. Y ahora sí tenemos los fideos. Mientras están los fideos con el tomate he puesto agua a hervir para ponerle agua calentita. Antes lo hacía todo con agua normal, con agua del tiempo pero desde que tengo el hervidor, ¿verdad? Creí que era para la cocina que ahorrabas tiempo, energía y tal. Pues entonces ahora siempre a los guisos y a todo aunque lo haga en mi olla es igual le pongo agua hirviendo. Y sí, unos minutillos te ahorras. Sobre todo cuando haces así patatas o algo de eso que tardas más. En serio que se nota el haberle echado el agua así. Vaya hombre, estoy esperando la llamada del médico y me llama ahora. Perdón, que me ha llamado el médico justo ahora porque pues me tiene que renovar la receta y ahora pues es mejor hacer todas estas cosas por teléfono y me ha llamado justo ahora. Y bueno, vamos a poner otra vez el agua a hervir porque pues he estado un buen rato hablando por teléfono con el médico. Ponemos el agua. Puedes ponerle caldo también, carne o de pollo si lo haces con pollo. Que te voy a contar, ¿verdad? Que te voy a contar que no sepas. Acabamos de llenar de agua y ya pues lo dejamos hasta que reduzca el agua hasta que tú veas que ya están hechos los fideos. Que nada, que tarda muy poquito esto en hacerse. Uy, que se empaño. No, porras. Sí que lo tienes hecho. Bueno, yo me despido ya hoy. Un vídeo más corto de lo normal. Más corto de lo que es normal en mi canal porque pues suelen ser de 20 minutos, media hora y no creo que llegue a tanto. Aunque bueno, que yo me enrollo lo mismo sí. Pero bueno, pues quizás sea un poco más corto porque pues ya me voy a la habitación, voy a comer y voy a intentar a ver si puedo estar tranquila para irme al dentista lo más relajada posible. Y quiero editarlo para ver si lo puedes tener antes de que yo me vaya al dentista. Como sea cortito supongo que tardaré dos minutos en editarlo, espero. Entonces, pues eso, que me voy al dentista que supongo que pues estaré bien mañana y tal para grabar pero que si no grabo mañana es porque he ido al dentista, ¿vale? Esto, nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye. ¡Gracias!